Es la décima travesía inclusiva en Mountain Bike, Argentina-Chile. Desde la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad organizamos esta que es muy especial, por ser la décima, ya una década de travesías y de kilómetros que hemos hecho hacia Chile y en la Patagonia también hemos estado varios años. Así que, por ser especial, tratamos de cambiar el recorrido. Las anteriores siempre han sido desde Argentina a Chile y este año es desde Chile a Argentina, desde Talca hasta Malargue. Así que, bueno, nos encontramos con esa modificación que hemos hecho y que estamos contentos en todo lo que estamos organizando y con el apoyo que tenemos desde tanto el municipio de San Rafael como el vínculo que se estableció con el gobierno de Talca, que también nos están esperando y nos van a recibir muy bien con alojamiento y unos recorridos por allá, por la ciudad de Talca. Hacemos una salida simbólica el día jueves a las 9 de la mañana desde el Museo Ferroviario. Salimos por las calles céntricas hasta Estoco, de ahí subimos a la movilidad y nos vamos hasta Malargue, perdón, hasta la ciudad de Talca, pasando por las aduanas. Y bueno, allá en la ciudad de Talca es una institución que está, donde nos consiguieron que es el Centro Laboral Iberia, que es donde hace dos años estuvimos también alojados, es un centro de día, ahí vamos a estar alojados, vamos a estar dos días paseando por la ciudad y volvemos, el 8 iniciamos la travesía desde Talca, ahí como dicen, el recorrido con etapas que se van a dar en dos días porque, bueno, son muchas subidas, son tramos cortos y como no teníamos todavía la experiencia, bueno, de ese recorrido decidimos hacerlo en dos días. Participamos, son 16 los pedalistas y son 8 chicos los con discapacidad, después entre guías, voluntarios y profesores.